¿Será que estamos conectando? No, sigamos con lo nuestro que está bueno, no nos vas a darle ahora a entrar. No, no, es que no, no, a ver, no es que uno le da entrar. Está embalsamado, es él, está encerrado ahí. Escúcheme, conoce la, hola, pará, ¿será él? Jorge, ahí está, sí, sí. Gracias, Estudios Centrales, aquí Jorge Bizarro, transmitiendo en vivo y en directo desde el centro de prensa de Copiapost. Sí, vio lo del gato muerto. El gato de esta chica, la modelo, ¿cómo se llama? Sí, se enteró, embalsamado. No, por el nombre. Cardone, Cardone. Con el gato de Cardone, sí, vi una foto, sí, una cosa de locos, y ahora que estoy escuchando, que me dice que salió 2.500 pesos, y se nota que salió 2.500 pesos, ¿eh? ¿Por qué? Porque trabajo barato. No, no. Quedó el gato. Son dos lucas y media, el gato está muerto. Dos lucas y media me tiene que dar un gato y un aire acondicionado también. Ahora digo una cosa, ojo con eso, porque es un mensaje que ya le da a los otros gatos que están vivos, como diciendo, ojito, que ustedes van a terminar con este acá en la repisa, ¿eh? No. Los gatos, y bueno, pero sí. Claro, por eso iban y lo lían como diciendo que es final. Claro, tratémoslo bien, porque así terminamos todos con él y no nos tiramos. Una cosa de locos, realmente me cambió la vida, y nosotros hoy tenemos, yo creo que es el logro más grande, desde que soy parte de este equipo, desde que me reciben también, esto es lo más importante que ha pasado en mi carrera periodística, porque yo soy periodista, y hoy tenemos en exclusiva, en Copiapó, en el centro de prensa de Copiapó, Guido, atención, no se emocione, la presencia de Mick Jagger, el líder de los Rolling Stones. Sí, los Rolling Stones, está Mick Jagger con nosotros, Guido, y ya tiene los auriculares. No, 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 no me mienta, no, no, me pone nervioso, de golpe, espere, 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 espere. Le agradezco a Zulma, la prensera de los Stones. Zulma se llama, pero espere, bizarro, espere, 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 porque uno parece que como tiene un micrófono está preparado para cualquier cosa. Me imagino. Y eso no, no, eso no es así. Si usted tiene de verdad a Mick Jagger, déjeme que me prepare un poco, y si no lo tiene, no me joda con algo así. Alguna vez lo tiene. Yo la profesión, es lo más importante. ¿Lo tiene a Mick Jagger ahí? Sí. Bueno. Salúdelo. A ver, no, todos aplaudamos a Mick Jagger, por favor. ¡Salúdelo! Exacto, bueno, bueno. Bueno, la castellana, Mick, él habla bastante bien. Además, sí, sí, lo escuchamos que habla. Bueno, Mick, primero tratar de transmitirte lo que me impresiona, lo que es para mí hablar con Mick Jagger, no me lo hubiera imaginado ni en el... Bueno, Mick, ¿qué le pasa? Hola. Hola, Argentina. Charlie fue a caminar por la costanera y comió un choripanco. Ah, sí. ¡Dimichorri! Ah, sí, bueno, eso. Agradecerle, Mick, que esté en la Argentina y además que... y además, bueno, que abrace nuestra cultura y lo que dice el chimichurri y... ¿El chimichurri? Sí, el chimichurri. Pregúntenle lo que quiera, Guido, todo suyo. Bueno, está... Bueno, bueno, queda un show, queda un show, pero quiero saber cómo vivió, cómo vivió los otros dos shows. Ah, me gustaría conocer a Juanita Biale, que tiene la bombacha. ¡Dijela! No, no, no. No me digas, usted ya... ¿la besó? A Juanita Biale, no te gustaría. A Juanita Biale le dicen, Leonel, Messi, porque siempre tiene un hombre encima. Bueno, no, 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 es zarpado, bueno. No tiene nada de hablar y nada que sea al respecto. Estamos, estamos... A ver, un segundo. Por favor, no jodamos. Le pido por favor a todos, a todos, no jodamos. Aprovechemos, tenemos la posibilidad. Claro. Kei Richard, se estuvo hablando mucho, se estuvo hablando mucho del pastel de papa, de los pedidos, y por ahí parece una cosa menor, pero queremos saber si le gustó el pastel de papa, si la pasó bien. En definitiva, nosotros queremos ser buenos anfitriones de ustedes. Eso es una mentira, Kei Richard toma la papa por el naso. Y hablando de la roba, primer acto, un dinosaurio fuma marihuana. Segundo acto, un dinosaurio aspira cocaíno. Tercer acto, un dinosaurio inala pegamenta. ¿Cómo se llama la obra? ¿Cómo se llama, amigo? Dino a la droga. Ah, droga. Ah, está bien. Dino a la droga. Bien, 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 bien. ¿Cómo te bancamos? Es muy gracioso. Sí, es bárbaro, es bárbaro. Bizarro, ¿le puedo hacer una pregunta más? Yo sé que debe estar con el tiempo muy acotado en mi llaga. Sí, si quiere dos más, sí, si quiere dos más. Sí, sí. Ah, ¿si quiere dos más? ¿Me dice? Bueno, voy con dos. A ver si tiene dos más. Sí, parece que tiene dos más. Porque se le va el micro que tiene que irse para hacer retiro, subte a Constitución y en Roca para... Porque le gusta vivir la vida. Tiene que llegar a la plata mañana, Guido. La vida del argentino. Tiene amigos argentinos, ¿no, Mick? ¿Usted? Yo tengo muchos amigos argentinos. Le mando una brasa a Corcho Rodríguez. Ah, al Corcho Rodríguez, sí, sí, sí. A Juan José Camero. ¿De Camero es amigo? No sabía eso. Mi amigo Matías Ale. Ah, sí. ¿Sabes cómo? ¿Sabes cómo le dicen a María de Lamar, cuello molar? A la novia, a la esposa de Matías Ale, ¿cómo le dicen? Techo de chapa. Porque para que no se puede, hay que clavarla. No, Mick, no, Mick, escúcheme, estamos cerrando. La última que Zulma me avisa que se lo tiene que se va a estar en el micro por la cordillera. No lo tomé a mal, pero ustedes los Rolling Stones tienen fama del tema de las señoritas y eso. Y la verdad es que acá con Tauro queremos saber si le... En Argentina alguna famosa. Sí, queremos saber. Ayer lo de Tiner, ¿le presentaron a alguien? No me digas nada, no me digas nada.